Peruvian music Tengo pesadillas A ver que dice Se ve aquí con el QV con arroz con leche Alexa Volume 6 Pul Que bonito señor ¿Qué es la canción? La canción más peruana Lo voy a poder agarrar Este es para ti ¿Qué es eso para no contratarlos? Lo hice haciendo muy cauta Yo lo soy Uy, ya Milo, buenas No crees que las carnes ya están votando Mucha estupada Mira Hártalo por ahí